Entra en un mundo totalmente diferente Donde era aburrimiento os derrocado por gameplays potentes Gente de adolescente Con instinto minecraftiano todo un superviviente Y un Víctor GH3 es la prueba del poder 60k de suscriptores y no para de crecer Y es que es verdad, cada día somos más Los chicos y chicas que jugamos a Skywars Por intentar sus partidas terminamos siendo suicidas Mirar como baja la vida, me empujan y todo termina Ya no hay palabras para poder describir Este chumacho que nos hace sonreír Destruyo el Nexus en el Nexus de Len Víctor Que pasada, lo destruimos no morimos yo sin saber nada Seguimos sin rendirnos y aunque con fallos conseguimos Que todos los equipos mueran de una sola estocada UHC va a comenzar Invictor Espartano con todos va a terminar Escucha lo que digo porque este rapero muestra El mejor youtuber que crece en este planeta Minecraft es un medio, comenta con ingenio Un comando de youtubers que se unen como un gremio Divertis es la clave, si se aburren no vale Invictor te demuestra que le gusta lo que hace Salta, rebota, Invictor ya está aquí No salgas de tu isla si aún no quisieras morir Sus cofres van chetados de iron, oro y diamante Aquí no hay quien lo pare, aquí no hay quien lo mate Y claro, este es Invictor GS3 Espero que te haya gustado este rap play Pásate por su canal, no dudes en suscribirte Y si te gustan los vídeos que hace dale un like Existe Bien Riosplay Felicidades por esos 60k sin victor Bien Pues este ha sido el especial 60.000 suscriptores Tenía muchísimas ganas de compartirlo con vosotros Ya sabéis que estaba haciendo hype por todos lados En plan especial, 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 especial Pero es que, o sea, me ha encantado, me ha encantado hacerlo Me ha encantado tanto editar el vídeo Como poder escuchar una canción que nos han hecho a nosotros Y creo que ha quedado muy bien Vale, creo que ha quedado muy bien Y espero que os guste mucho Espero que, bueno, lo disfrutéis el vídeo en sí También deciros que si os gusta la canción Pues la podéis descargar Obviamente la tenéis en el enlace en la description Por aquí La podéis descargar Si la podéis llevar en vuestro móvil En vuestro, donde queráis En el ordenador Y, ostras No sé Realmente creo que es un vídeo especial Porque obviamente no cada día estoy subiendo canciones del canal Y creo que Que los 60.000 suscriptores pues han venido solos Realmente no No esperaba hacer una canción para los 60.000 O sea, tampoco tengo ninguna meta en YouTube Para que haya gente que lo pregunte Pero este especial pues ha sido como Pam, pam Canción Y ya está Y así ha sido Y nada Espero que os guste mucho de verdad Y nada más Gracias por acompañarme un día más en este especial Espero que dejéis vuestro me gusta Hoy sí, vale No seáis malos hoy No seáis malos Y nada más Que nos vemos en el siguiente vídeo No sé de qué será, vale Pero nos vemos en el siguiente Que espero que os guste este plano Black and white En blanco y negro Y nada más Gracias por acompañarme un día más Y adiós 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 Pues este ha sido el especial 60.000 suscriptores Que nadie Tú, tú creías que hoy yo no lo subiría ¿Vale? Porque llevaba tres meses diciendo que Que subiría el especial Y no lo había subido Así que Pensabas que no, eh Tú pensabas que no lo ibas a subir Pues sí Sí, sí lo he subido Sí, que además ahora que lo pienso Soy vlogger Pero soy muy tonto también ¿Sabes? Muy tonto ¿Sabes?